Si esta prendida Apenas la acabo de prender La parece que esta prendida Apenas se acabo de prender No se, apenas se acabo de prender ¡Callito! ¡Muy! Este es genial Mis gallos en paz ¡Es fuck! ¡Feliz! Yo no soy idiota ¡Cállate! Mira esa te quedo de la pelea ¡Qué genia! ¿De lo de Arturo? Me duele No se, pero si te rico ¿No te da cosa? No Por algo la estoy tocando Puede ser Me da risa porque no sabes que experimento De hecho no sabes que te esta viendo a ti A ver ¡Ah! ¡Ya lo que te despeinaste! ¡Ya! ¡Quítate! ¡Eva! ¡Ya! 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 ¡Espérate! ¡Sí me duele! Es que me pegó... No hubieras dicho eso de principio No, es que me dolió porque ahora me pegó con la puntita ¡Ya! 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 ¡Feliz!